¿Qué tal chicos? Acá Edu Gutiérrez para un nuevo video. Este es su canal 4.0 Negocios por Internet. Quiero comunicarles que acabo de lanzar un nuevo canal por Telegram. Sí señores, por Telegram. Esta red social que está en un crecimiento impresionante debido a lo... bueno, ya hace unos meses vimos la noticia de lo que ocurrió con WhatsApp, con estas políticas de privacidad que está muy relacionado con las políticas de Facebook y pues que generó mucha migración de muchas personas, emprendedores o negocios, personas que no quieren tener que darle sus datos personales a WhatsApp y ya están migrando a Telegram. Y bueno, el crecimiento de Telegram es innegable y es la red social para mí de este año. Sobre el final de 2020 vamos a tener muchísimos más partners, usuarios de Telegram. Y quiero comentarte que en Telegram tenemos opciones mucho, mucho mejores, mucho más profesionales, pero supremamente más profesionales que en WhatsApp y que en otras redes y que tiene nuestros datos a salvo y no interfiere con nuestra privacidad. Podemos borrar los mensajes cuando queramos, no se van a quedar encriptados, ni se van a quedar guardados de manera intrusiva y sin nuestro consentimiento. Y bueno, muy aparte del tema de la privacidad, tenemos las herramientas que nos proporciona Telegram, que son espectaculares para hacer nuestro marketing digital, ya sean negocios de productos digitales en los que tú estés, si estás vendiendo productos físicos, si estás vendiendo productos de servicios profesionales, tener Telegram, tanto un grupo de Telegram como un canal de Telegram. Y ahora lo que voy a enseñarte es hacer los embudos de marketing, los embudos de venta a través de Telegram. Sin la necesidad de que tengas una página web, si la tienes también la puedes integrar, pero si no puedes trabajar tu embudo de ventas trabajando con Telegram de una manera profesional, orgánica y sin pagarte un solo dólar a nadie. Así que te invito a mi canal, en el cual voy a estar compartiendo todos los días miércoles, 8 p.m. hora Perú, Colombia, compartiendo las clases enfocadas a Telegram Marketing. Todas las herramientas y cómo podemos utilizar esa red social para nuestros negocios. Así que, por favor, suscríbete al canal que voy a dejar acá en la descripción y en el primer comentario fijado, en el cual vas a poder ir y suscribirte a mi canal totalmente gratis y poder enterarte de todas las clases que voy a estar dando todos los miércoles. Y también te voy a estar compartiendo otras clases que tenemos. Yo soy miembro ya de varios programas, tanto en Hotman, como en Clickbank, como en Amazon, donde pertenezco a varias comunidades de marketers, de influencers o de personas expertas en el tema de publicidad y de tanto para Network Marketing, como Marketing de Filiados, como para Marketing de Venta Directa. Y pues te voy a estar compartiendo también todos estos entrenamientos que tenemos 100% gratis a través del canal, el cual voy a estar compartiendo acá en la descripción y en el comentario fijado. Así que también no te olvides de darle like y suscribirte a este canal 4.0 en YouTube. Y bueno, no te olvides de suscribirte al canal de Telegram, donde vamos a estar compartiendo estas estrategias y estas clases 100% gratis para ti, emprendedor, que sé que este 2021 lo necesitas más que nunca. Así que eso es todo por el video de hoy. Comparte esta información, comparte el conocimiento y nos vemos en las clases y en el canal de Telegram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!